Hembra mejorada Inti, parto de seis crías, son seis bebés, padre andino, recién nacido, tiene unas cuantas horas, acá tenés el cordón umbilical, acá están amantando, madre de segundo parto, todas las que han sido bien saludables, por el tamaño, de la origa se ha decidido separarlos, acá no también, pero una cuanta de leche está recibiendo, también también con un suplemento, un multivite, quiero también, para que puedas beber más leche, acá está la mamá, hembra mejorada Inti, parto de seis crías en el cambero, marzo de 2018. Hembra mejorada Andina, con sus seis crías, recién nacidas, que ya han pasado un par de horas, ya del parto, acá están las crías, nacieron a las siete de la mañana, ahí están, ahí están las seis. Gran Cajamero, noviembre de 2018. Hembra mejorada Perú, primeriza, también otro parto de cinco crías. Aquí están, papá andino, mamá Perú. Gran Cajamero, marzo de 2019. Hembra mejorada Andina, con sus seis crías, acá, recién tapariendo. Aquí tenemos nuestra hembra mejorada. Próximo, macho mejorado Perú. Se va a tener Juan de Tituán, porque ya están grandecitas, puede ser que son seis. Hembra mejorada Andina, con sus cuatro crías, se van a hacernos residuos hace unas horas. Ya están, un ramamando, están comiendo su alimento balanceado. Hembra mejorada Perú, cruce con macho Inti, con sus cuatro crías, recién nacidas. Hembra mejorada, línea Perú, con sus cinco crías, recién nacidas. Aquí está la mamá, la tanda. Un bracito separada, en jaula individual, para recibir un mejor cuidado. En caso de partos plurimos, o en general, cuando se ven problemas de gestación, como cuando la hembra tiene dificultad de moverse por el tamaño del feto, se recomienda separarla. Para poder aplicar, en caso de exceso de parto, oxitocina, 0.1 mililitros por kilo. Mi estado de oxitocina también ayudará a tener más leche, y eso ayudará a la sobrevivencia de las crías. Recién nacidas, cinco crías, recién nacidas. Hembra mejorada Perú, cruce con macho Inti, con sus cinco crías, recién nacidas. Y amamantando, separada en jaula individual, para un mejor manejo. Recordamos que los cuyas tienen solamente dos mamas, y entonces, en el caso de parto mayor de cuatro, es siempre recomendable, después de disfrutar las células de parto, separar las madres. A estas madres, nosotros aplicamos una ampolla de oxitocina para favorecer el desarrollo de leche, o de aminoácidos, con salimina de vitaminas, para tener una madre más cuidada, evitar que se descalcifique, que tenga problemas de falta de vitamina, avitaminosis, y pueda entonces sufrir consecuencias en el parto siguiente. En todo caso, tener poca leche, y afectar el desarrollo de la cría. Acá tenemos la mamá, extremadamente doce, los que ya están amamantando. Es una hembra primeriza, óptima reproductora a cinco crías. Uno de los últimos partos del año 2018. Nos ubican en Los Olivos, en la zona de Villa Sol, en La Manzana 119, el OTC, el Asentamiento Humano de Enrique Mía. Página web www.somoscuiperu.com Hembra mejorada Perú, papá Inti, con sus cuatro crías, bien grandecitas, las crías, tienen solamente tres guías, tanto que todavía se puede apreciar su volumen unitar, que va cayendo con todas las matillas, ahí está, pues todavía se puede observar en el animal. La hembra cabezona, cuatro o tres dedos, temperamento dócil, que es también un buen aspecto, un buen tamaño. La mejorada primeriza, línea Inti, aquí tenemos un cruce con macho Inca, y tenemos cinco grías, nueve nacidas, aquí tenemos dos machos, siempre los machos son los que crecen más grandes, tres hembras, tres hembras, sí, sí, los machos. Aquí creo que son los más grandes, también tenemos una hembra dócil, otra vez una de lata orejona, tiene bastante leche, siempre pueden presentarse casos como estos, donde tenemos crías que tienen mayor desarrollo, el 90% de los casos estas crías son de la macho, por eso también puede ser necesario retirar la noche de la crema grande, para dejar de alimentar a las más pequeñas, y por esto esos machos que podemos mover son los que se interponen en la canada de las hembras, por eso es necesario tener este tipo de procedimiento a las noches, aparte de ello nosotros proporcionamos en la boca, un tirito, un poco de energía natural, para ayudar a desarrollar, que es uno de los secretos para lograr partos, como vemos, cuando hay crías que de repente tienen un diferente desarrollo, se separan, y a las que tienen un menor desarrollo, se le da su promotor de vitaminas, también se le puede dar una leche sustituta, para que no me hagas, realmente sale más, más económicos, son los promotores, para que no se desaliminar el termino aminoácidos, vamos a ver, más de extremadamente dosis, seguimos amamantando, y según vamos a ver, en el próximo año 2018, la señora mejorada del Perú, con las cuatro crías, gracias a la silla, del día de ayer, con la gran tamaño de las hembras, que se puede dar la silla, separada con una paula, la razón de la separación es que el problema que utiliza escribe arena demasiado grave no lo debe de ver por esa razón se ha necesitado separación y la aplicación de oxitocina que es un acumulante que ha facilitado el parto y también lo que es la evolución de leche en esos partos el riesgo es que la madre pueda morir por la dificultad de la terapia por lo que se requiere separarlas digamos que se puede hacer por pato pero la ventana que se obtiene es por manejo de la madre y de sus crías en el caso de que tenga por una reducción se va en el parto la aplicación es de 0.1 a 0.1 al que se diseñó 0.1 a 0.1 de peso también es un lugar de estimulación de leche para tener la evidencia dependiendo de los motores tenemos una madre que tiene una gran de leche también con las crías más grandes al despete la importancia también es llamada pero también es la alimentación si tenemos una buena abundante si tenemos una mala alimentación las que llegarán con poco peso al despete y tendrán un mayor índice de mortalidad de 15 a 30 días y tendrán un mayor índice de mortalidad de 15 a 30 días hembra mejorada inca primeriza unos a 4 crías ya de casi 15 días de edad ya están listas las crías 13 días un par de demás ya están listas para testetes padre mejorado andino con hembra inca que está en cabeza en una orejona gran cajimero abril de 2018 hembra mejorada pero unos 4 crías aproximadamente 10 días nuestro madre primeriza una caja de sol muchos crías papá de la línea Inti gran cajimero abril de 2018 gran cajimero abril de 2018 hembra mejorada hembra mejorada Perú con sus 4 crías también nacieron en la mañana también tenemos una hembra de color rojo entero con león hilo blanco cabezona orejona pare también es de la línea Estrada Perú también es una hembra primeriza dando óptimo resultado para dar 4 bien de primera parte en una época dolorosa como ésta también otro ejemplar dócil de la gran cajimero de la gran cajimero con sus crías también vivitas gran cajimero abril de 2018 hembra mejorada línea andina con sus 4 crías tienen un día de nacido acá están la hembra cabezona con la línea alta otro parto de 4 crías en la gran cajimero agosto de 2018 hembra mejorada Perú con sus 4 crías color rojo con blanco cabezonas orejonas lo que ya tienen una semanita claro, como siempre las hembras son las más pequeñas los machos son las más tamaño esos son los primeros 15 días de vida aquí tenemos nuestra madre primeriza primer parto 4 crías 3 machos y 1 hembra gran cajimero agosto de 2018 hembra mejorada Perú con sus 5 crías que nacieron anoche cuando hay parto plurimos uno de los secretos de la crianza es esperar el efecto del célula de los partos y separar la hembra en una jaula individual eso nos permite de poder tener un manejo más apropiado utilizando productos naturales que van a ayudar a la estimulación de la leche como por ejemplo el maíz en este caso que se está proporcionando y productos en la ampolla como la oxitocina que estimula la producción de la leche o el evitafos que es un producto inyectable para desaliminar vitaminas aminoácidos que también va a ayudar que la leche sea de mayor calidad y mayor cantidad además de ello el agua se aplica promotor L o multivita más desaliminar vitaminas aminoácidos entonces con esos cuidados tenemos una mayor cantidad de leche crías más fuertes y menos mortalidad claramente sin esos cuidados no tendríamos los mismos resultados por eso es importante tener en cuenta esos tres pasos separar las hembras cuando tengan parto plurimos proporcionar productos en la ampolla para estimular su leche vitaminas y productos naturales como el choclo esto le ayudará tanto a la mamá debitarse que hay que tener un mayor desarrollo gran cacamero noviembre 2018 hembra mejorada línea Perú primeriza parto de cuatro crías ahí están nuestras cuatro ejemplares recién nacidas mira qué tamaño está el condón ombligado bueno bueno ottimo tamaño buen peso acá también podemos observar el papá macho mejorado inti disfrutando el celo post parto acá se puede observar debajo de la quirúrgica matón original esto indica que la copula la reproducción se ha culminado con éxito las crías han nacido hace una media horita ya están bien vivas y vitales hembra primeriza Perú con sus cuatro crías de dos días de nacido otra muy buena camada de nuestro macho mejorado inti gigante aquí tenemos cuatro crías en este caso del macho mejorado ñato en este caso nuestro local de exhibición de los olivos acá están nuestras con otras crías de un par de nacidas y aquí tenemos otras cuatro crías otra hembra mejorado primeriza siempre cruce con macho inti acá tenemos siempre de la misma camada la misma familia las hembras son del 29 de enero tamaño de camada cuatro son solanos de cuyis de unos cuatro días de nacido muy buen tamaño hembra mejorada medino con sus cuatro crías de cuatro días de nacido cada vez que está ammantando también consumiendo alimentos gananciados algún suplemento y su pasto para que la mamá tenga bastante leche para poder alimentar esta es la hembra la madre con sus crías padre andino madre merino gran camero febrero 2018 hembra mejorada pero cruce con macho merino parto de cuatro crías que tienen unos ocho días diez días ya están bastante grandes está alimentado con balanceado dieta mixto con pasto y con agua con suplemento por el calor suplemento vaso de aminoácidos y vitaminas acá no está nuestra madre de primer parto gran camero febrero 2018 hembra mejorada perú parto de cuatro crías cruce con macho inti uno de los mejores reproductores primera camada que nos ha brindado partos de seis cinco y cuatro tenemos crías de dos días recién nacido mire qué tamaño tiene la hembra ha sido inicialmente separada justamente porque las crías nacieron grandes y esto la había un poco afectado para una mejor recuperación también en caso de partos de crías grandes partos largos expendiosos es bueno también separar en este caso se le ha aplicado una polla de refitifos con ATP que es un producto a base de sal minerales vitaminas aminoácidos es un producto sumamente eficaz para el desarrollo de leche y para una recuperación rápida también en temporadas de calor es muy bueno encontrar el golpe de calor en terapias con antibióticos tenemos la hembra que está amamantando las crías igualmente gracias al uso de vitafloss tenemos también oxitocina tenemos un mayor desarrollo de leche una leche de mayor calidad recordamos que los primeros 7 días son fundamentales en el desarrollo de la cría ya que en esos primeros 7 días la curva de la leche materna llega a su pico o sea tenemos los niveles más altos de proteína de la leche que después del séptimo día van bajando hasta llegar al día 12 donde ya tienen casi un nivel nutricional nulo a nivel proteico por eso es muy importante los primeros 7 días de la lactancia de una cría es donde mejor se puede desarrollar igualmente para la madre son los días más dispendiosos ya que son los momentos son los días donde más se puede puede sufrir una vitaminosis o una baja de vitaminas tenemos un extremo extremadamente dócil amamantando uno de los últimos partos del año Gran Cajamero diciembre 2018 con atención este es un montón de estudios y y